El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este lunes que inició una investigación sobre las prácticas de la empresa de bienes raíces Kuzner-Kos, de la familia de Jared Kuzner, yerno y asesor principal del presidente estadounidense Donald Trump. La Unidad de Renovación de Hogares y Comunidades del Estado de Nueva York, FU, inició la investigación luego de una demanda presentada por el Consejo Administrativo del edificio Austin Nichols, en el condado de Brooklyn. De acuerdo con la demanda, luego de que Kuzner-Kos adquirió este edificio, los administradores comenzaron supuestamente una campaña de hostigamiento contra los inquilinos que habitaban departamentos de renta controlada a fin de desalojarlos. La acusación señaló que la campaña consistió en realizar significativas modificaciones al edificio, con lo que se emitían toxinas peligrosas al aire y se creaban condiciones inhabitables para los inquilinos. Esas condiciones incluían infestaciones de plagas y ruido excesivo por la construcción. Yerno de Trump a lista plan de paz para israelíes y palestinos en ese sentido, la FU determinará si las acciones de Kuzner-Kos violaron regulaciones de vivienda de Nueva York, que establecen que es ilegal que los propietarios interfieran o perturben la privacidad, la comodidad y la paz de los inquilinos, o que presionen para que estos desocupen sus viviendas. Desde su creación en 2012, KU ha llevado a cabo cientos de investigaciones sobre el acoso de los inquilinos, luego de las cuales ha recuperado 4.5 millones de dólares en alquileres cobrados en exceso a los rentistas. Dampa dice a Trump en EO por confiar en Putin la comisionada del TPU, Ruth Anviznauskas, expresó en un comunicado que el gobierno de Nueva York investigará minuciosamente las acusaciones de acoso y responsabilizará a cualquier persona declarada culpable de abusos con las máximas penas legales. Por su parte, un portavoz de Kuzner-Kos aseguró que la demanda carece de mérito que los inquilinos demandantes estuvieron completamente informados sobre la renovación planificada, además de que este trabajo se realizó bajo los estándares de la ciudad de Nueva York. Más noticias en MSN Trump y Putin, cara a cara, las mejores imágenes del encuentro. Fuente, El Confidencial.